Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tengo un video muy especial porque me sentía en deuda con ustedes. Si recordarán, hace un tiempo atrás les he venido hablando de Rupert Draft Race en videos míos de hace ya un tiempo y desde que se anunció que saldría otra temporada del All Stars, en este caso la tercera, pues me dediqué un poquitico a hablar de ella, incluso justo antes de que empezara. Les prometí que estaría haciendo revisiones, análisis y predicciones futuras según fuera pasando cada uno de los capítulos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no los he grabado? ¿Por qué no he subido los videos detrás de cada uno de los capítulos que salen cada jueves por VH1? Si quieren saber esto y mucho más, pues entonces quédense porque este video comienza ahora. Antes de comenzar con el video, quiero recordarles por favor que es muy importante para mí que se suscriban a mi canal. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Déjame comentarios, dale like al video, compártelo y déjale saber a las personas que aquí estamos con toda la información de lo que acontece en nuestro maravilloso mundo LGBT. Y bueno, nada, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes comprenderán, desde que salió el Rubble Drag Race, yo les había dicho que en esta edición del All Stars 3 iba a estar haciendo videos, ustedes estaban súper contentos, súper de verdad que agradecidos, muchas personas contándome que hay muy poca información en YouTube, en idioma español sobre todo este tema. Y yo en algún momento hacía este mismo tipo de videos, pero en inglés. Y sí me di cuenta que había una carencia grande de contenido en español que hablara sobre el reality show y estoy también consciente de que es un reality show que ya es mundial, que lo ven en el mundo entero y sé que en todos nuestros países hispanos o cualquier país donde se hable nuestro idioma, pues entonces hay muchas personas que están siguiendo el show y les gusta saber cosas que no todo el mundo conoce, les gusta información, les gusta el punto de vista y las opiniones de otros para coincidir, para también diferir porque no todos podemos o tenemos que estar necesariamente de acuerdos. Entonces yo esperé con muchas ansias el primer capítulo, la verdad, sí me lo disfruté muchísimo y honestamente, según pues comencé a verlo, me di cuenta más o menos cómo iba a ir este año. Bueno, obviamente, pues supimos un poquitico más de las concursantes, ya vimos en vivo y en directo la mejoría que cada una de ellas ha tenido, pero cuando según fue pasando el contenido del primer programa me di cuenta pues como que era un poquitico más de lo mismo y ahí fue ya cuando comencé a tener el problema. La razón por la cual yo no hice mis resúmenes ni había hablado hasta ahora del All Stars 3 es porque honestamente y me perdonan las personas que son fans pues fervientes del show es que a mí esta temporada un poco pues como que me ha aburrido. Sí me ha aburrido, de verdad, les pido perdón, no se pongan bravos conmigo pero la razón por la cual no he estado hablando de todo lo que ha venido aconteciendo en el reality en esta tercera temporada es que estoy saturándome ya de RuPaul's Drag Race y de All Stars y de todo lo que tenga que ver con el reality. Mis razones están muy bien fundamentadas y de hecho hasta las enumeré para poder incluso poderles explicar por qué digo esto y entonces vamos a comenzar ya inmediatamente con la número 1. Mi razón número 1 es lo rápido que se están sucediendo las temporadas y los All Stars. O sea, a mí me gusta muchísimo esa espera que a veces se siente interminable a mí me gusta mucho tener que pensar, emocionarme, buscar posibles competidores, qué va a suceder y últimamente no está sucediendo así, es básicamente como que estuviera saliendo una temporada tras otra en apuro, en rapidez, como si hubiera como que una necesidad inmensa de explotar el momento de fama que están teniendo y sacarle el zumo hasta la última gota de jugo que pueda dar la naranja Entonces eso me ha molestado un poquito que está todo pues como que muy junto a lo próximo, a lo otro, a lo que está por venir Para darme a explicar un poquitico más, por ejemplo, qué diferencia de tiempo hubo entre la segunda temporada de All Stars y la tercera Básicamente nada, calculen cuánto hubo entre la primera y la segunda Pasaron años y entonces ahora en menos de creo un año ya salen con otro All Stars que a mí honestamente me tenía muy emocionado Pero desde el punto de vista de lo que recibí con esta tercera temporada Es que vi más de lo mismo Porque yo esperaba con antes la tercera temporada número uno Pensando que iba a ser totalmente diferente a la primera y a la segunda Porque eso fue lo que pasó con la segunda y con la primera Que fue una diferencia abismal La que hubo en cómo iba a ser pues todo el guión, el contexto Y cómo se iban a dar los eventos semana a semana en la competencia Y yo tuve en algún momento fe, esperanza Tuve en algún momento pues como esa voz interna que me decía Que sí, que esta temporada iba a ser así, espectacular, diferente Con algo totalmente nuevo que me explotara el cerebro Pero no fue así La temporada ha sido lo mismo con lo mismo Nada de ideas nuevas más que repetir Lo que ya hemos visto interminablemente por años Tanto en las temporadas regulares como los All Stars Y entonces vi como que fue algo apresurado Eso para mí es la razón número uno El motivo número dos Es la forma en la que se ha venido haciendo el show Y me explico Como ya les decía La razón número uno tiene un poquitico que ver con la razón número dos Es que yo esperaba que este All Stars Iban a buscar Mini y Masi Challenge diferentes Que iban a tener pues un poquitico de diferencia En lo que iban a estar haciendo semana a semana Para que nos llamara la atención Y para que nos diera también ese toque Pues de algo diverso De algo que no es lo convencional Lo que siempre esperamos Específicamente ahora que sabemos Que en menos de nada Va a salir ya la décima temporada Y entonces yo dije Bueno, si en la décima temporada Vamos a ver lo mismo que hemos visto En la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete, la ocho y la nueve Pues quizás esta tercera del All Stars Tenga pues ese toquecito picante Diferente, abstracto a lo que normalmente esperamos Pero no fue así Hemos visto en cada programa Lo mismo que hemos visto constantemente En el reality show Desde que salió al aire por primera vez Y eso me molesta Porque el equipo de producción Que hay detrás de Rupert Drag Race Es grande Son personas con experiencia Que ya han hecho reality shows en el pasado Que han trabajado en muchísimos proyectos Incluyendo a RuPaul Que tiene una carrera extensa en televisión Y entonces yo me digo ¿Por qué no se sientan? ¿Por qué no hacen un trabajo de mesa? ¿Y por qué no buscan la forma De lograr contenido nuevo Interesante, llamativo? El drag es un arte Es una expresión Que abarca tanto Todo el equipo debiera reunirse Hacer un trabajo de mesa Y decir Bueno, hasta este momento Hemos hecho esto y esto y esto Pues ahora corresponde De que cambiemos Que busquemos nuevos formatos Nuevas ideas Nuevas competencias Nuevos retos Y se hace más divertido Y se hace más ameno Para el televidente Pero estamos recibiendo Una y otra vez Lo mismo Y más de lo mismo Y 30 millones de veces Lo mismo Y llega un momento Que cansa Yo recuerdo Que en años anteriores Para mí Cada capítulo De el show Era estar como En un santuario Era mi momento Era mi religión Era mi espacio Para yo sentirme Feliz Realizado Que era parte De algo Porque lo esperaba Con tantas ansias Con tantas ganas Pero ya honestamente No me motiva De hecho No he visto Ni todos los capítulos Sé a quien Han estado sacando Porque obviamente Las personas Hablan de ello Pero no he visto Todos los capítulos Ni siquiera Todos los capítulos He visto Porque es que De verdad No me da motivación La tercera razón Que tengo Es la injusticia De los jueces Valga la redundancia Y es que me parece Que todo está Tan montado Tan prefabricado Que de verdad Hay veces Que yo digo No puede ser Real Lo que estoy viendo Ahora mismo Y me pasó Por ejemplo En este Creo que fue El último capítulo El día que tuvieron Que hacer La pasarela Con las latas De sopa Ese día Fue por ejemplo Un día En que los jueces Fueron Extremadamente Sinjustos Porque Como ellos van a sacar Como la mejor De la semana A Bibi Sahara Benet Es verdad Que su blitzing Estuvo muy bonito Muy impecable Pero ella era Diana Ross Y no fue sorprendente Porque ya lo ha hecho En esta temporada Entonces Si tú me estás Trajendo una imagen Que honestamente No es primera vez Que te la vemos Porque ya ella En la temporada Anteriormente había hecho Diana Ross Y tú vas a hacer Un blitzing Con una canción Que no es tan poco Tan difícil De ejecutar Y entonces La sacan Ganadora Yo solamente Por la complejidad Por lo abstracto Por lo diferente De lo que Tenemos en el subconsciente A lo que vemos Le hubiera dado El premio A Tracy Mattel ¿Por qué? Porque todo el mundo Cuando escucha una canción De Diana Ross Se imagina El gran pelo Se imagina Los vestidos preciosos La mujer negra De color preciosa Haciendo su tema Pero eso fue Precisamente Lo que Vivi nos dio Y que ya lo habíamos visto Pues para eso Si Tracy Hace un buen trabajo Con su lip sync Y desarrolla bien La canción Se la sabe Palabra a palabra Solamente por el hecho De que En la cabeza Tenemos a Diana Ross Pero estamos viendo A una Barbie Hecha persona Literalmente Que es el personaje De Tracy Mattel Que es como si fuera Una muñeca de plástico En vivo y en directo Pues entonces Solamente por eso Yo le hubiera dado El premio a Tracy Pero las injusticias No terminan aquí En la decisión De los jueces De este programa Porque por ejemplo La pasarela De las latas de sopa ¿Realmente ustedes creen Que la lata de sopa De Vivi Sarravenet Fue de las mejores Para nada Era muy monocromática Donde básicamente Solo había rojo En un lenguaje Donde no todos Pueden entender O sea Que realmente El marketing El branding De la lata No estaba pues Como que muy Digerible Para todas las personas Y eso es un objetivo Principal Que tienen que lograr Todas las personas Que tienen negocios Tanto en este país Como en el mundo entero Hacer un buen branding Hacer una buena campaña De mercadeo Porque tú quieres llegar A tantas personas Tú puedas Y la lata de ella Honestamente No era Ni siquiera La tercera mejor Porque obviamente La categoría La ganó Trissy Pero A pesar de que Trissy ganó Por tener la mejor lata Yo ni siquiera Hubiera dicho Que la lata De Vivi Sarravenet Era una lata De sopa Increíble Hubiera preferido Mil veces Hasta la de Asha A pesar de que ellos Digan de que jamás La entendieron Y También el problema Que tuve Fue con la pasarela Ellos dicen De que el atuendo De Vivi Estuvo espectacular Que fue hermoso Creativo Diferente Y por favor Vamos a ser realistas El look De Vivi Sarravenet Era Un car wash machine Era una máquina De limpiar autos Con lentejuelas Con brillos Y siempre He odiado Ese estilo En el drag Porque yo creo Que el drag Es tan creativo Es tan abarcador Se puede hacer Tanto Que de todos Los looks posibles Que uno pudiera crear El único Que jamás Yo creo Que a mi se me ocurriría Es hacerme algo Que parezca Una máquina De car wash Es horrible Es espantoso Y no fue justo Como pueden decir Que Vivi Sarravenet Tuvo el mejor look En la pasarela Con un trapo De limpiar carros Señoras y señores Entonces fue bastante injusto Y que desmedidamente Hayan pues De verdad Tirado por el piso El look De Asha Que estuvo muy bonito Muy logrado Y si pudiera ser Porque no De los 70 La moda No tiene décadas Es verdad Que quizás Estaría basado Un poco más En los 60 Pero eso también Representa el disco ¿Por qué no? Eso sería Un look espectacular Que yo hubiera llevado Con orgullo En los años 70 Entonces Ese es otro De los motivos Por el cual He también dejado De ver el show Como número 4 Tengo Lo preparado Que luce todo Y es que Se ve Como si ya Todo estuviera En la mente De todo el mundo Y nada fuera secreto Y todo se supiera Ya que viene Y que va a suceder Y bueno De cierta manera Sucede así Porque les comento Cuando ustedes Son aceptados Para entrar A la competencia A ustedes Le mandan Un documento Donde le explican Todas las cosas Que tienen que llevar Tú literalmente Sabes Programa Programa Todo lo que vas A tener Que hacer Los looks Que tienes que llevar Lo que tienes Que lograr En la competencia No se cose Pretenden Que están cosiendo Pero jamás Cosen Si acaso Algo muy básico Porque todo Lo llevan Preparado Porque les Dicen Todo lo que Hay que llevar Se los digo Con base Porque sé Que es así De personas Que conozco Que han estado En la competencia Entonces Me molesta Ver que todo Sea tan preparado Me molesta Ver la falta De emoción De las competidoras Cuando RuPaul Les anuncia Que van a hacer En cada uno De los programas Cuál es la emoción Si ya todos Saben Lo que van A tener Que hacer Todos saben Que van A tener Que hacerse Una lata De sopa Todos saben Que van A tener Que hacerse Un atuendo De pelos Todos saben Que van A tener Que hacerse Un atuendo Usando No se Pajaritos Volando En fin Ya ellos Todos saben Que tienen Que llevar Entonces Me molesta Que tengan Que fingir Esa emoción Esa alegría De lo que van A tener Que hacer En el programa Ese día No Ellos ya saben Que van A tener Que hacer Lo otro Es también El hecho De cuando Bibi Sahara Venés Regresó Miren Honestamente Si yo estoy Concursando En un reality show Y a mi Me traen A competir De vuelta Una persona Que ya lo ganó Yo hubiera Estado histérico Eso hubiera sido Para mi El drama Número uno De la temporada Entonces Ustedes saben Que el buen drama Es lo que da Buenos números Buenos ratings En cualquier reality show O cualquier programa De televisión Incluso Hasta en las noticias Entonces Si tu quieres Tener ese drama Si tu quieres Tener ese rating Arriba Crea controversia Polémica Busca Algo En lo que puedas Enfocarte Y me parece Que eso hubiera sido Un tema Espectacular Para darle controversia A la temporada Que todas estuvieran Fajadas Que todas estuvieran Reviradas Contra Vivi Sahara Benet Porque ella es reina Porque ella ganó Y le están trayendo De vuelta Y sin embargo No ha pasado Ustedes me van a decir A mi Que todas las chicas Están en la competencia Super felices Porque Vivi Sahara Benet Está allí No Mentira Ellas deben estarse Muriendo De ver que una persona Que ya ganó Le estén trayendo De vuelta Porque no Es justo Y sin embargo Todo ha pasado Muy calladito En la temporada Se habló un poquitico Cuando se dio a conocer Que Vivi era La décima concursante Pues entonces En ese momento Las chicas comentaron Dieron su opinión Pero más nunca Se ha tocado La tratan Como si fuera Una más Como si fuera Alguien que pasó Sin penas Ni glorias Cuando en verdad No es así Cuando en verdad Ellas Todas Lo que tienen que haber Mostrado Es la realidad De sus sentimientos Y es que están Totalmente en desacuerdo Con que una persona Que ya ganó Que es reina Que ya De por sí Tiene en su haber Un mérito Ha logrado algo Que cien de dragas Aún no han podido lograr Y entonces De que todo esté pasando Como si nada Y si se dan cuenta Siempre la mantienen Pues como Con un perfil bajo Si están viendo La temporada Han visto Como que Vivi Siempre está salvada Tratan de ni tocarla De ni hablar Tanto de ella Porque todo está planeado Porque la idea Es que ella llegue A la final Porque como les dije El rumor Es que ella Es quien va a ayudar A RuPaul A escoger A la ganadora De esta temporada En fin Y como quinta Y última razón Es el hecho De traer gente De vuelta Es una fórmula Que han estado haciendo En algunas De las últimas temporadas De RuPaul Drag Race Y también Lo hicieron En el segundo All Stars Pues en este tercero All Stars Como están Pues bastante Necesitados de ideas Decidieron volver A hacer esta técnica De traer Gente que han expulsado De vuelta a la competencia Y no se me hace justo Porque Señoras y señores Cuando usted está En un reality show Y usted está privado De tecnología Y usted está Atrancado Básicamente Preso En una habitación De un hotel Sin contacto Con nadie Sin poder saber De tu familia Sin poder Hacer nada Salir a comer Salir a divertirte Salir a tomarte un trago Y cuando tú llevas tiempo En esta situación De aislamiento Y estás en una competencia Que te va drenando La vida Buscando ideas Sabiendo Pues que tienes que hacer Hoy Tal reto Que vas a tener que hacerte O completar Un outfit O que tienes que maquillarte Un poco diferente O mejor Porque vas a estar En cámara Que vas a decir Cómo vas a actuar Cómo vas a reaccionar A las acciones De otros Todo eso Te drena Te cansa Física Y emocionalmente Entonces me parece Que es bastante injusto Que sigan Con esta técnica De estar trayendo Gente de vuelta A la competencia Que han estado En su casa Comiendo la comida De su mamá Saliendo a los bares Bebiendo Haciendo el amor Teniendo relaciones Personales Con el mundo Usando su teléfono Viendo que ha estado pasando En la vida Y que la traigan de vuelta A competir contra personas Que ya están agotadas Cansadas Que lo que quieren Es ya que se termine todo Entonces eso no se me hace Para nada justo Fue interesante en su momento Cuando se hizo por primera vez En alguna temporada Pero no creo Que es una buena táctica De estar haciendo Una y otra vez Razones Quizás haya miles más De hecho les pido Que si están viendo Este video Me den Alguna razón Motivo O alguna cosita Que aunque ustedes sean Muy fans del show Le ha molestado Y me la dejen saber En los comentarios Y a lo mejor Pudiéramos hacer Hasta una segunda parte De este video Pero de momento Esas son mis 5 razones Principales Por lo demás Vega RuPaul con buena imagen Buen maquillaje Buen cabello Buenos atuendos Las personas que han llevado Invitadas También muy feliz Por los invitados También creo que El casting No estuvo mal Aya me ha sorprendido Está haciendo un trabajo Espectacular Bueno Hizo Porque ya la sacaron Y si me parece Que la que ha Provocado Pues como que Muchos Corazones rotos Es Trissi Mattel Porque todos esperaban Que iba a ser Espectacular Que iba a ser La mejor Que iba a arrasar En la competencia Y lamentablemente Trissi ha pasado Sin penas ni glorias No ha ganado Ningún challenge Ha estado siempre Pues como que Muy de perfil bajo No ha dado Lo mejor de ella De hecho Su Snatch Ahí Snatch Tengo la aplicación De Snatch En la cabeza Su Snatch Games Fue horroroso Fatal Creo que el peor Que he visto en mi vida Y bueno Nada Eso también ha decepcionado Mucho Que Trissi no esté Dando lo mejor De ella Que no sea Lo que las personas Esperaban Y ahora se me pone Un poco en duda Si finalmente Ella será Quien se llevará Esa corona Que pasará Muy pronto Lo sabremos Porque ya se está Terminando el show Porque la décima temporada Está al doblar De la esquina Ni siquiera pudieron Esperar unos meses Para que uno Desconectara Un poco No Es ahí Uno tras otro Estoy de verdad Tan bravo caballero Que ahora mismo Pudiera Fajarme con RuPaul Y romperle la peluca En la cara Se los juro Pero bueno Nada De momento Los dejo Comenten que piensan Denle like al video Si les gustó Si no les gustó Mándenselo un amigo Que odien Para que pierda 10 minutos De su vida Suscríbanse al canal Según no lo has hecho Y nos estamos viendo Muy próximamente Besitos